Ese es el nuevo aspecto, ¿no?, de K'Zix, creo. Así ya no se te ve. Es que ando un poco ocupado últimamente. Es algo que estoy saliendo mucho y eso. No es de fiesta, tranquilos. Bueno, pues me quedo yo el minion. Ya, al menos algo es algo. Nivel 2, vale. Toma, jodete. Estoy unranked, por cierto. No, hay flex. Toma. Venga. Vamos. Perfecto. Toma. Cerra. Oh, qué pena. Le llega a dar eso, chaval. No, por el momento no vamos mal tampoco. Vale, mierda. Shit. Dime que lo matas. Dime que lo matas. Dime que lo matas. Un saludo a Leth. Un saludo a Jorge. La verdad es que me encanta el puto Jin como campeón. Me hace divertido, cabrón. Vale. Casi, eh. Es que mi W, aunque parezca que no, entre la Eris y la W, ayuda muchísimo. Si consigo darle a la EC, mira, ya está jodidísimo. Casi le he quitado yo más vida a la W que... Así que flipo. Toma, otra vez. Otra vez. Ahí está. Oh, qué pena, no le ha dado ahí. Un saludo a Fran. Un saludo a Hernando. Un saludo a las cinco de la mañana, ¿no? Aquí en España son las doce y media de la mañana. Así que las cosas cambian, tío. Estoy jugando en la W, eh. Fui a LAN, iba a jugar en LAN, pero no había nadie. Y dije, mira, pues nada. Pues he echado rank de aquí en la W. Toma, jodete. Tío de oro. Hostia, eso no me lo esperaba. Quita, coño. Puto rengas, cabrón. Ah, te jodes. He estado rápido ahí. Hostia, bro. No me esperaba a rengar, eh, tío. Qué cabrón es. Un poco más si le sale bien. Lo único que haga esta flash y eso. Tío de oro. Así que, o sea... Vámonos, mejor. No me fío. Eso lo agarra... No. Nanor, que diga. Solo algo se le ocurre hacer directo a las cinco de la mañana. Que aquí son las doce y media, coño. Que yo juego en España, hostia. No, no, no. Joder. Solo Federico, solo Jonio, solo Loren. El que madruga Dios la ayuda Joder, coño Que aquí son las doce y media, hostia Que jodan Uh, ha fallado y 3 minions seguido 4 Wow, que mal Holy fuck Oh, la habéis visto, ¿no? Como me he quedado ahí abrazado a la pared Llega y no me da, toma Jodeos Toma W, jodete Otra Otra detenida gratis ahí Vale, llega a dar esa Vale, bien Ahí está He salido, Tiago He salido, Jorge Jorge, ¿qué digo? Son movimientos de cadera, ya ves, loco Ah, primero Toca Don't like, hayanorganismo, loco Dán, hayanorganismo, loco Ahí está Esmesen, cao Puede, que hayanorganismo, loco Arrasas, dice, si te sirve, loco Jaja, pringada Joder, tío, en top A la mierda, ¿eh? Por suerte es un trinda Luego hace split push y tampoco es que necesita Aquí fedearse mucho y tal, pero Puff La puta es que está fedeando un Jax y ya sé lo que es Jax Luego te cagas Uy, por fin me alab Ahí ya está Perfecto Ah, qué putada Eso no me lo esperaba Qué putada, no me esperaba Matar a este imagino también Oh, oye, pues no No lo ha hecho mal, ¿eh? Vámonos Aunque ahí ya falló un básico, no sé si lo habéis visto Pero bueno, está bien Aún así, de haber tirado el El general me habría salvado, yo creo El cabrón, pero bueno Da igual Al menos, mira, salió una kill Eso bien Eso es bueno Un saludo a David Un saludo a Daniel Bien, soy un magosito Anda, coño Un saludo a Johnny Un saludo a Daniel Toma así Ah, que este se va a joder Por si acaso, digo Por si vuelve para acá Que se come el tornado Vale, Worth Ahí está Uy, qué cabrón Ahí me ha dado Ah, te di Coño Joder, el charquito es lo que quita, ¿no? La hostia Esto con la garganta un poco jodida Y claro Pasa lo que pasa Joder, los minions en todo el medio, tío Que un hostia Buah, qué pena Putos minions, tío No sé si lo habéis visto Cómo se me ha quedado ahí pillado El personaje durante un segundo Ahí en plan Me parecía un ataque epiléptico Lo que tenía Jan ahí Estaba vibrando ahí Qué putada Buah, se han hecho el heraldo Eso no me mola nada Shit Buah, qué putada Se fue hacia adelante Zorra Zorra Pero pues no, malo este Jhin, ¿eh? Me mola No lo hace mal, tío Vale, la cagao, pero No lo hace mal Ah, le he dado Va a ver ni a Rengar, yo creo Habría que tener cuidado Pero bueno Bien Por fin matan a Ah, uno, dos, va Coño, creí que iba Mejor Ah, es Rengar El que se está quedando Toda la hill Ok Toma Juérete Hostia Qué puta Oh, qué rápido Cabrón Quería hacer flash Ulti Y mandarle hacia aquí Fuuu Cago en la puta Fuuu, eso no va a jugar un huevo, tío No van a jugar esta torre No, la segunda no, no creo Pero Ay, qué asco, tío No, hijos de puta Iba a tirar la ulti Pero es que Quizás si lo tendré Lo de hecho Tirarla de Ahí y ya está Es que digo Si le pillo con la Q Voy a hacer flash Y ulti Meterle En torre Y a matarlo Si o si Pero bueno Cosas que pasan Estás en las No Ey, un besito Martin ¡Vamos! ¿Ves? Sabía que estaban por ahí. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo. ¡Ay, hija de puta! Vale, han matado a Rengar. Bien, bien, bien. No está mal eso, no está mal. ¿Te gusta el pan? Si me ha apuntado a mí, sí. La verdad es que no sé por qué coño ir aquí. Joder, no. Un pink. Me cago en la hostia. ¿Ves? Se tenía que haber esperado este. Fallo mío. No sé por qué coño no irá a botón. Sonriín. Creí que vamos a poder matar a Yasuo rápido y parece que no. Y ahora espérate que no muera. Joder, macho. En serio. Me ha muerto, ¿no? LOL. ¿Se ha salvado? Vale. Joder. Me ha muerto. Me ha muerto. No, me fue el de puta. Me ha muerto. Me ha muerto rápido que si no me la quedaba. Está fit. Vente, cabrón. Ahí está. Puta madre. Kiron. ¿Qué región está ese west? Ostias. No. Fuck. Va a saltar. Que salte este mejor. Digo, si me acerco más me salta René. René, que diga. Rengar. Estaba clarísimo. Ostia, mira top 2. LOL. Es que ve Jax haciendo split push también, es la ostia. Trinda está hecho para eso, pero... Ah, no me ha dado. Uh, casi. Vámonos, yo creo, mejor, ¿eh? No sé yo si... Cómo mola el puto Jhin como champ, ¿eh? Me hace divertido el cabrón. Las ostias que mete. Mueve la pasión. Fuck. Cago en la puta. Buah, encima Rengar. Bueno... Corre, Yana, corre. Retirada. Ups, una flash. Sí, la verdad es que ha sido un puto fail eso. Pero bueno. No lo ha hecho del todo mal Jhin. Vamos a ponerle NP, no pasa nada. Pero sí que... Que putada. Justo hace flash y justo tira... Morgana a la... Morgana no la tira a posta, eh. Vale, y esta hace la ult ahí. Puta madre. Muy bien. Bueno. No voy a poner nada, pero... Me ha hecho una gracia esa ulti de... DevilCode. Quería matar a nuestro minion, yo creo. ¿Cómo se lee la descripción aquí abajo, David? Justo abajo del vídeo, sin más. Del propio directo. Hoy salió a Matt. Hostia, coño. No. Parece una tontería, pero... No va nada mal el incensario ardiente con Jhin, eh. Porque ahora Jhin tiene, además de esto, de pies veloces, tiene mi... El incensario Ikeraje, ¿no? Como ataca más rápido. No es ninguna tontería. Por si acaso. Digo, mira, lo tiro ya y andaba por culo. Fue de mazo la ulti de Rengar, eh. Ponemos nervios ahí en los ojitos. Gracias por seguirme Leo, Johnny y David. Johnny otra vez. Hay dos Johnys. Y... Quiero... Mucha realidad, chicos. Está complicada la partida hasta la hora. Es verdad que es promo. Es verdad, estoy en... En promo. Se me había olvidado. ¿Ves? Es que antes la pusieron aquí. Me la he tomado por culo. Ahí está. Cuidado, Jhin. No, Jhin. ¿Por qué no me ha seguido, cabrón? No, Jhin. Ah, le di. Joder, me han dado me cago en la puta. Más no puedo hacer, colega. Me piro. Ahí ya no puedo hacer más. Se nos ha jodido porque, a ver, a mí también me han pillado, pero a él han terminado pillando otra vez. Que sí, ¿no? Yo creo que sí se lo podríamos haber hecho. Nada. Aquí no podemos hacer nada. Se esplía el tiempo. Bueno... Joder, Belkoth. Un hostia. No. 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 No puedo hacer ahí. Chao. Es que no sé por qué coño he entrado ahí, Belkoth. Ay... Pues sí que va a joder la Morgana, eh. Joder. Pesada, tío. Las mallitas QC ultis y su puta madre. No, nada. Mira, Bot. Ves, es que para hacer flip push... Nada. Nuestro Trynda es una putísima mierda la putada. Este Jax es mucho mejor. Ay, que mierda. Ay, coño, esto no me cago en la puta Joder Me pillé ahí la poti verde No me jodas Se lo ven ya Yéndome al colegio Mucha suerte, tío Pásatelo bien No, y ahora este Joder Nah, esta partida Es imposible Yo creo que cuando entras en promo El algoritmo del LOL o algo Te deja con peor equipo O O contra un equipo mucho mejor Te pone o algo así, algo pasa De las promas Hay algo ahí que no encaja Bueno, menos mi latrina, ahí está Bien, coño, bien ¿Ha hecho algo? Bah, mira, bot, tío Unil la puta Joder, Jin Vale, acabo de salir, ¿no? No, voy yo para allá Vamos, Jin, no hay puto coming Vale, ahora mírame Adiós, Belkoth Hasta luego Ha sido un placer ¿Lin? Mejor, tío Con la puta Mierda, no te resist Joder Voy a poner esto ahí Porque en total Estamos todo el rato aquí pegados en torre Así que Joder El Rengar Dios Hizo Intentar romper el bot o algo Trinda Yo que sé Te imaginas Lo llega a robar Y me parto Ahí tenía Lo que tenía que haber hecho Era seguir en bot Y haber Ahora mismo Habría tirado la torre ya Pero bueno Yo que sé Bueno, una torre a lo mejor Trinda ahora se tendría que ir Me parece bien Y ahora mira Joder, macho Es que nadie está atento Me cago en la puta Madre, tú Lo que mete ¿Lo habéis visto? Ah, le he puesto el escudo Hostia Vale, bien Me he dado mal Mira, bot No Vale Venga, Trinda Aguanta Hay puto Comin No, 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 no Oh, justo Ah, pringos Jajaja Ahí coño me he dado Jodeos Va, venga, tío Tienes que llegar, colega Bueno, vale Hostias Y ahora viene este No me jodas Creí que venía por mí, tío Yo estaba cagado Me piro No Joder, lo lobo, coño Muchas gracias Luis Un saludo Dex No pasa nada Daniel Pásatelo bien Allí Y ahora muere bien Joder, Trinda Tío, es que no hace nada Que buena puta Oye, pues Coño Y me viene esta mierda Ahora ¿Ves? Sabía que estaba ahí Jodete Pollas Ha quedado todo bonito La cuba Más o menos Estará por esa zona Pues mira Justo voy y le doy No, no, no No, no, no Hasta luego Hostia Hijo de puta Qué asco de campeón Por favor Casi se hace una triple El solo No, no Estaba por culo No, esta partida Esta partida No me tenía que haber acercado tanto No creí que me fuera a meter Tantísimo Tantísimo Bueno Al menos Mato a uno Un saludo Un saludo José Bueno No creí que fuera a meternos tantísimo El Jax Tía Joder Creí que Lo que creía Es que caería más rápido Y veo que no Con una mierda No son No son Mantaos Tía Macho Me ha dejado Fino filipino Gracias por seguirme Shadow Dex Isaías Muchas gracias chicos Si tenemos que ir a otra zona Top No sé por qué Coño No nos irá a top Pero bueno De acuerdo Ahí está Por si acaso Llego No nos irá a top Ahí está P Se me Digo, bueno, por suerte a lo mejor diría a alguien, veo que no Buena, si matamos ahora a todos Estos, conseguimos Balón o algo así Ay, coño, asustó, hostia Vale, bien Ay, hijo de puta Me ha quedé tirado lo que doble ¿Ves? Lo único es... No, 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 no Joder Ah, me quería dar a mí otra vez ¿En serio te has matado en torre, tío? Joder Ah, no me ha dado Ah, toma, fuerte Tira la base Estás, tú que no pillo Solari Pero decantísimo Bueno, y me ha encontrado este equipo Error de esos skins Bien, mola maza, tío Eh, Rengar, Rengar A la mierda Adiós, Belkov Bueno, mira, al menos Tindo Tú, joder Si los he tirado redención Joder, no creí que fuera... Y además con el tornado que tiré Dije, ya está En cuanto salte La voy a saltar Solo con el salto de Rengar Ya la he quitado Casi toda la vida Joder, y por qué tiro real Que si no La hostia Dije, ya está Barón, se van a hacer Es que no sé No me gusta cómo juega este Trinda ¿Qué sigo diciendo? Mimo, tendría que hacer Coño Pues nada, ves Lo que os decía Ahora estaría haciendo Split boost O bien rompería a bot O bien rompería a top Incluso aunque sea Agambarón Si es capaz de romper Todo esto Merece más la pena Pero yo que sé Que asco, tío Perfecto Perfecto Vámonos Digo, estará alguien por ahí Joder Tenemos que ir Ahora vaquear a alguien Y si pillamos a alguien ahí Vaqueando o algo Nos podemos llegar a la joder Y bastante Vale Puta Uy Uy, lo tiré un poquito Man Creí que vendrían por aquí Los minions Vale Bien Perfecto He tirado todo de una Digo De este Que no me he hecho Una puta mierda Joder Qué asco, tío Vale Bien Al menos Oye, mira A la mierda Adiós, Belkoth Chao Ay, qué mierda Pero al menos Trinda Bueno, aprovecha ahí un poco Tampoco que haya aprovechado mucho Pero Al menos ha roto una torre Bien ¿Qué coña he hecho ahí? Ala Dí que sí, campeón Esa me ha gustado Vale Vale, a ver Tendré que pillarme esto Por el tema de los stuns Pero es que Me lo voy a pillar, ¿vale? Pero es de estos ítems Que nunca Recuerdo El usarlos Nunca Todo un problema con este Porque al menos solar Y redención Pues bueno, a veces Oye, como estoy en directo Y eso Bueno, estoy del todo concentrado Y quieras que no se nota Me hace una tontería Pero se nota Y eso De hecho Yo estoy en directo Que lo he hecho Y yo No sé 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 De esta oleada si le habría puse algo esta, ya más no, pero es así. ¡Justo! ¡Vámonos! ¡Puta madre! Encima sigue teniendo el Ángel así que de puta madre, super worth eso. ¡Ay, hijo de puta! ¡Dios mío! ¡Bien, coño! ¡Bien, bien! No, esta partida se gana, ¡hostia! ¡Esto se gana! ¡Oh! ¡Mierda, top! Yo creo que podemos seguir aquí. ¿Por qué acaso? Ah, me he quedado yo la top. Vale, ha sido worth. Lo único esto... No creo que acabe con ello, ¿no? ¡Ah, en pleno aire, gilipollas! ¡Jodete! ¡Asqueroso! ¡Hala! ¡Jodete! ¡Ay, hemos ganado! ¡Abramos! ¡Joder, qué partida, tío! ¡Cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Sabas! ¡Frrrrrr! Uuuuuh